Hoy quiero hablarles de la consola que revolucionó la industria de los videojuegos Esa consola que cuando yo era un niño, fanático de Atari, la primera consola de videojuegos para mi Fue la que dio un paso step forward a lo que parecía ser un mundo tecnológico de posibilidades ilimitadas Y estoy hablando del Nintendo Entertainment System, el famoso NES Para hablar del Nintendo Entertainment System hay que dar un poquito de contexto a lo que era la época Como hemos visto en nuestros videos anteriores, Atari, que era la empresa que dominaba el mercado A partir de una serie de malas decisiones y de unos juegos que se repetían en su mecanismo, en su estilo, en todo No estaba ofreciendo variedad, llevó a que poco a poco la industria de videojuegos empezara a decaer De hecho hay personas, conocedores de lo que tiene que ver con el tema de la historia de la industria Que dicen que ese pudo haber sido el fin de la industria como la conocemos Pero paralelamente está ocurriendo el desarrollo del Nintendo Entertainment System Mientras en Estados Unidos la compañía de Atari va decayendo En Japón ellos han ideado una consola que estaba destinada a revolucionar el mercado Esta consola se llamaba Famicom Su lanzamiento se produjo en Japón en 1983, el 15 de julio Y tenía ciertas particularidades y era que primero tenía un precio competitivo Y adicional a eso tenía 8 bits Es decir, tenía mayor calidad de lo que ofrecía, por ejemplo, Atari A un mismo precio, un precio más módico Adicional, que de entrada comenzó con 3 juegos exitosos incluidos Que eran Donkey Kong Del que ya hablábamos anteriormente en uno de los videos Donkey Kong Jr. Que era la secuela Y un juego de Popeye Así que el éxito estaba asegurado para esta consola De hecho, cuando se lanzó en Japón Tuvo un desperfecto técnico en su primera tirada Que fue corregido en la segunda Y es cuando hacen esa segunda tirada En 1984 Que la consola se convierte en el sistema más vendido en Japón En ese entonces adicional a Atari ya existía Sega Ok Y los que somos de la época recordarán también el sistema de Sega Que si era uno que tenía una mayor, no sé si decir calidad En términos o en comparación con Atari Pero que tenía la debilidad de no ofrecer una variedad de juegos Como lo estaba haciendo Atari Atari estaba ofreciendo cantidad, aunque no calidad Y ahora Famicom estaba ofreciendo ambos Cantidad y calidad Ahora, como Famicom pasa a convertirse en Nintendo Pues la compañía Nintendo Que había lanzado el Famicom Cuando tienen este triunfo en Japón Deciden entonces pasar al mercado norteamericano Y cuando van a pasar a Estados Unidos Entienden que el nombre de Famicom no era uno que era comercialmente rentable Así que se pasa a llamar Nintendo Advanced Video Gaming System O en su abreviatura NES Así que oficialmente en 1985 Nace Nintendo Entertainment System Como lo conocemos Y se queda y revoluciona el mercado ¿Por qué lo revoluciona? Porque trae una manera diferente y nueva De realizar lo que tiene que ver Con los videojuegos, ¿no? La consola Ya no era un joystick Era un control Trajo unas novedades Incluyendo la que mencioné anteriormente De los 8 bits Que permitieron Que una nueva generación Entre ellas incluyéndome yo Porque mis hermanos mayores Eran más de la generación de Arcades y de Atari Y yo cogí la última etapa de Atari Para entonces pasar inmediatamente a Nintendo Ahora, una buena consola debe su éxito a los videojuegos Que incluye esa consola Que ahí fue donde pecaron las anteriores Como mencioné Atari Trajo una cantidad de videojuegos Que los que han estudiado el tema O vieron el video anterior O han visto documentales Sobre el tema de Atari Básicamente lo que fallaba Era en la calidad Empezó a sacar Cantidades de juegos Que Básicamente eran como Remakes el uno del otro O sea, era No había variedad realmente Y Había cantidad Pero no calidad Y la gente se empezó a cansar Inmediatamente del Atari Y Sega Que quizás tenía Una calidad Pero no tenía Una cantidad O por lo menos unos títulos Que fueran lo suficientemente Atractivos Como para que uno Por ejemplo Yo en ese entonces Que era un niño Me Me llamara la atención Sega Así que Nintendo Apostó A A varios títulos Como los que ya mencioné De Donkey Kong Pero a realizar también Títulos nuevos Que básicamente son franquicias Que ustedes las conocen Y que las nuevas generaciones Las conocen Y que comenzaron aquí en Atari Por ejemplo La franquicia de Mario Brothers Comienza en Nintendo Aunque Mario El personaje Había nacido en Atari Con Donkey Kong No es hasta Nintendo Con el primer videojuego Que nace Formalmente este personaje Y de ahí ya sabemos La cantidad de títulos Que siguieron apareciendo Y como se vuelve La mascota oficial Entonces de la compañía Pero también tenemos a Zelda Que comienza con The Legend of Zelda Tienen Metroid Que comienza también en Nintendo Mega Man Que es otro de mis favoritos Y yo creo que Muchos de los favoritos De este juego Son los favoritos De muchos de nosotros Mega Man Comienza también en Nintendo Y Castlevania Ahora más adelante Voy a hablar del Sega Genesis Pero Ya Creo que muchos de ustedes Los que vivimos la época Sabemos que cuando aparece El Sega Genesis Fue un Sobre todo con el juego de Sonic Fue un golpe fuerte Para la compañía de Nintendo Que no la No No la No la venció Pero que si no A largo plazo Hizo básicamente Que el Nintendo Tuviera que evolucionar A lo que nosotros Conocemos como el Super Nintendo Que En el caso de Los que nacimos En los años 80 Quizás él es La consola Que Más nos identifica Lo que fue Super Nintendo Pues obviamente Fue para nosotros Una consola Mucho mayor importante Que la de Nintendo Y Pues básicamente En Estados Unidos En 1995 Se descontinúa Oficialmente El Nintendo Y En Japón En el 2003 Claro No todo es triste Porque con esta cultura Básicamente Del pasado De los 80 Que está reviviendo En los años presentes Hizo que Se lanzara Un relanzamiento Una nueva versión Del Nintendo En el 2016 Que básicamente Aunque no es el original Y tiene un tamaño Inferior Más pequeñito Y cuenta con una salida HDMI Y tiene 30 juegos Integrados De manera digital Pero que nos permite A nosotros Los que somos los fanáticos De la consola Volver a revisitarla Y tenerla Entre nuestra colección